El sistema de aborto no quirúrgico a través de la utilización de la droga misoprostol es aún para los casos en los que actualmente el aborto es legal. La Organización Mundial de la Salud hace el análisis diciendo que la forma más segura es la utilización del misoprostol en combinación con otras drogas. El proyecto de pedirle al Profarse que empiece a trabajar en la producción de esta droga en el laboratorio público Río Negrino, proviene de precisamente la cantidad de debates, charlas y jornadas que hemos estado teniendo en este último tiempo informándonos respecto de lo que vos manifestabas, el proyecto de legalización del aborto que se va a tratar el miércoles. En oportunidad de una de esas charlas una doctora de Chubut, Estela Manzano, me enteré que hay un solo laboratorio que produce fármaco, es decir, hay un virtual monopolio en toda la Argentina y en ese momento también estaban presentes médicas del hospital SATI en donde decían que sí, que era verdad, que a veces si bien es obligatorio para el Estado proveerlo de manera gratuita dentro de los hospitales, a veces no se cuenta con la totalidad de las dosis necesarias, a veces se modifican las dosis recomendadas para lograr buenos resultados y también tuve la oportunidad en ese momento de hablar con funcionarios de salud diciendo que no era una droga de muy difícil desarrollo y que podía ser trabajada en el Profarse. Por eso se nos ocurrió hacer el proyecto como una comunicación porque, por supuesto, desde el Consejo Deliberante no podemos imponerle programas ni políticas públicas a la provincia, pero nos pareció muy interesante y en este momento en el cual este tema está siendo debatido y más allá del resultado que obtengamos el miércoles en diputados, esto me parece que puede seguir trabajándose de igual manera porque, bueno, no podemos soslayar la importancia que tiene este tipo de medicamentos en la salud y en la vida de las mujeres. ¡Gracias!